Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a los jugadores y a Doki Doki Literature Club, versión porno para niños. Muy bien. Lo digo porque... ¡Ah! Ha pegado un salto. Lo digo porque no hay cosas explícitas, son todo insinuaciones. Son para adolescentes del PP. Y del Opus. No pueden... Saben que es el sexo, pero no quieren meterse mucho en el tema. Ni meterse al tema. Exacto. Con 17 años, pues los chicos y las chicas se tocan, juegan y tal. En el Opus se chupan dedos. Y ahí. Como mucho. Bueno, y eso ya es de casi casamiento. También chupan sangre. Están más cercanos al vampiro que... Pero porque se casan entre primos y ese rollo. Yo tal... A ver si eres tú. ¿Doki Doki Doki? ¿Acabas de hacer eso? Ahora estamos iguales. Yo soy yo. Sí, sí, tranquilo. Siéntete libre en la creatividad. Yuri solo me mira como si hubieras hecho algo malo. Sabía que sería una mala idea. Si no fuera por el dulce aroma del aceite de Jasmine. La hermosfa sería extremadamente pesada ahora mismo. Eres muy raro. Habló. Habló. La normie. Yuri ríe tímidamente. Yuri me dice raro. ¿A mí? ¿A mí? Puta enferma. No tengo una respuesta a eso. La que va con cuchillos en el bolso que si te para la policía... ¿Dónde guardas? ¿Dónde guardas tus vendas? No creo que necesite una, de hecho. Fue una cortada pequeña. Fue solo la puntita del dedo. Ya veo. Eso es una alivia. La tensión rápidamente se dispersa. Los dos resumimos nuestras ciudades respectivas. Pues mira, yo estoy haciéndola... ¿Tú qué haces? Yo, ah... Es el resumen. Sí, sí, sí. Puta mierda. No sé por dónde ibas. Me he quedado un poco en blanco. Veo el cuchillo de Yuri cortar la cinta. Como si se tratara de aire. Qué experta cortando cosas. Continúo progresando con el papel. Yuri desaparece. Delante de mis ojos. Parpadeo y ya no está. Está de repente detrás mía. El cuchillo se siente punzante. Mi espina dorsal. Empieza a notar calor y frío a la vez. Me muero. Me muero. Me muero. Lo último que veo es una sonrisa y una cargajada de Yuri. Sayori entra de repente y empieza una batalla. Ahí a muerte. ¡Ataque de la depresión! Y no hace nada. Por favor, clávame el cuchillo. Oh, fuck. Tras terminar de terminar. El papel lo exponemos en el suelo. Tío, nuestra peli mola más. Luce mejor de lo que esperaba y efectivamente se verá como una cortina. Se ve genial. Qué buena idea tuviste a pensar en esto, Yuri. Ah, gracias. Solo lo que vi en línea realmente. Online. ¿Listo para seguir con la siguiente tarea? Sí. Hagámoslo. ¿Qué tienes en mente? Hiciera crear un cartel. Bajón. Por eso te pedí que comprar las tabletas de acuarela. Acuarela. Oh, cierto, correcto, correcto. Uno de los objetos que Yuri me pidió que comprar era una tableta de acuarela. Me acaba de decir. Necesitaremos que me ponga seis tazas de agua para... Voy a la cocina. Cuando vuelvo está desnuda en la... Voy a la cocina a coger seis tazas de agua. Es como todo muy... Ya verás cuando vuelva. Hay un puto pentagrama en el suelo dibujado cuando vuelvas con el cuchillo. Dominus. Claro. Dominus. Satanás. Apareciendo con un agujero. Tiene una... Tiene una... La cabecita de una cabra puesta encima. Hay un puto afomet pintado en la... Tío, ojalá pase algo de eso, por favor, ya. Perdón. Seis tazas de agua. Volveré en un minuto. Parece como... Como un pan de apócima. Muchas gracias. Y un poco de... De... De raíz de mandrágora. Sí. Ay, solo un poco de agua en cada taza estará bien. Vale, ¿y por qué no llevo un vaso grande y ya está? Si las llenas demasiado quedarán muy diluidas. Ah, vale. Para diferentes colores, claro. Claro, tío. Siguiendo el consejo de Yuri, decidí usar las tazas pequeñas de plástico en vez de las tazas de tamaño normal. Las pongo en un plato para dejar la hoja de la pintura que quedan bien para luego volver a mi cuarto. Yuri. ¿Yuri? ¿Sí? ¡Tachán! Y aparezco a tu lado. Llego cuando Yuri se arremanga hasta el brazo. Nada. Tu rostro está un poco sonrojado. Hace mucho calor o algo. Ah, no, para nada. Ha estado abriendo cajones y a saber lo que ha visto. Así que... Deja de mezclar la pintura. Yuri ha presionado a la antevinora y se encarga de resolver las tabletas dejándolas en cada una de las tazas. Entonces... Entonces... Podríamos hacer algo simplemente que lucida bastante bien. Quisiera pintar un gradiente que atravesara el cartel. Pensando con los colores del amanecer, luego del día, luego del ocaso y luego de la noche. Y una vez que se seque, escribiré una cinta de inspiración en él. Una cinta inspiracional, no una cinta de inspiración. Pone cinta, no pone cinta. Pues eso. Podemos hablar de las paredes del podio, de mi frente del salón. Yuri. Genial. Conozco reprografías que podrían hacer esto por un módico precio en menos de un segundo. Ya, pero no estarían contigo en su cuarto. Sí. Sí, me olvida el objetivo. Claro. El tuyo. Acuérdate, es tu objetivo, no el mío. La parte buena, el angelito de Yotaro Kisuke está diciendo, vete con tu amiga, que tiene depresión y necesita que estés con ella. Te ha dicho claramente que no. Y el demonio está. ¿Sabes tan bien como yo que elijamos a la tía que elijamos va a suicidarse a la gente? ¿Qué vas a escribir? Bueno, señorita, es una sorpresa. Yuri me sonríe. Si tú lo dices... Tras desplegar el lincio, Yuri y yo nos arrodillamos en sentidos opuestos para que no nos pongamos culo con culo, básicamente, ¿no? No, cara con cara. De rodillas. Bueno, pueden estar pintando culo con culo también. También, pero no creo que sea tan grande el mural, ¿no? Yuri usa un pincel y añade unos cuantos puntos de diferentes colores para todo el cartel para ese abrigo. Bueno, esto es un rollo, venga, pasa. Esto me recuerda a la primaria. Pintar un cartel con acuarelas. Cuando el cura se acercó a mí, se parece un proyecto de clase que hacíamos. Es relajante. Toma hostia, toma hostia, toma hostia bendita. Eso sí. Me acuerdo cuando me metí con un cura en un cuarto a pintar acuarelas. No fue un buen momento de mi vida. Perdón, perdona la religión que se siente imprimida. Ya le he dado para el culo. No, no quise decir eso. Yo ya no tengo filtro. No quisiste decir eso. Sí, sí. No, que sí. Me reafirmo. A la cárcel, como el tío de los tres años. A la puta cárcel por hacer un rap. Cuidado, ¿eh? Tres años y medio a la cárcel. Tres años y medio. Tío, qué país de mierda. Es que, tío, es que qué país de mierda. Madre mía. Para el que no lo sepa, han metido a un rapero a la cárcel. Bueno, no era ni rapero. Era una canción que hizo. Porque sus letras eran... Violentas. Bueno, hizo apología del terrorismo. Es verdad. Eso es verdad. Eso lo hizo. Pero, hombre, ir a la cárcel por eso. A la cárcel tres años. También quisieron denunciar a Wyoming por meterse con el Valle de los Caídos. Tío, qué asco. Metí un puto. Vamos, vamos, vamos a... Vamos a jugar a Tokidoki porque si no me caliento y ya acabamos en la cárcel todos. Es divertido. Me alegra que te sientas de esa manera también. Yuri parará de pintar por un momento pensando para sí mismo. Para mí... Yo no necesito salir a hacer cosas alocadas para divertir. Sí que es como tú. Es como yo, tío. De hecho, usualmente no quiero salir. No quiero salir. No quiero drogarme. No quiero... Eres tú, pero guapa. ¿Verdad que yo soy guapa? Me gusta cuando puedo pasar tiempo con otra persona. Incluso es algo simple como leer. Ni siquiera me importa como si hablamos mucho. Solo tener un amigo a mi lado me hace sentir un poco mejor. Creo que eso es todo lo que se necesita para hacerme feliz. Ah, sí. Incluso si yo y yo somos bastante diferentes puedo entender qué quiere decir. No, no, no somos diferentes. Somos iguales. Lo estamos diciendo. Me siento como el anime y los videojuegos de simplemente compartir la experiencia con alguien puede hacerme feliz. Creo que me siento de la misma manera. Porque compartir la experiencia con alguien me hace feliz. Existe este canal y el otro. Ah, sí. El de Falcon Tires también. Claro, yo tengo cosas que decir a la gente sobre los videojuegos que juego. Sobre todo porque son una puta mierda. Eso me hace feliz. Qué bonito, ¿eh? El raje. Yuri sonríe gentilmente. ¿Qué entenderías, Jataro? Él es ese tipo de persona que no dice que no a nada. A nada. Yuri se inclina sobre el cartel para tomar un pincel seco. Pero yo me muevo al mismo tiempo causando que no... Oh, oh, oh. Pong. Y suena hueco. Lardos. Suena como eco, ¿sabes? Perdón. Yuri se te aparece atrás. Yo rápidamente le entro en mis manos por el susto. Se ha quedado tonta. Se ha quedado tontica, tío. ¿Te duele? No, no me duele. Creo que estoy bien. ¿Por qué hablas así, Yuri? He dos meses resaltado un pojo. Yuri se te está cayendo un lado de la cara. ¿Qué? ¿Qué dices? Me estás babeando mucho. Eso es normal. Es culpa. Hostia, a mí una vez pidió una migraña súper fuerte. Y sabes que las migrañas tienen diferentes efectos que se llaman auras. A lo mejor ves mal. Como la de Goku. O se te duerme una mano. Sí, ese tipo de mierda. Una de las auras es que hablas mal. Porque dejas de sentir la lengua. Y un día me levanté y no podía hablar bien con la puta migraña. Fue cuando iba a la universidad y estaba súper estresado. Madre. Que no puedo hablar bien. Y mi madre. Deja de hacer el tonto. Que no. Te lo juro por Dios. Que no puedo hablar bien. Tío, pero estabas invitando al rey, Juan Carlos. No, es como hablaba. Me tomaron un pitorreo. Madre. Que no puedo abrir de la boca. Sofía, me voy de casa. Voy a buscar un par de elefantes. Voy a buscar un poco de más fe para hacernos unos cubiertos. ¿Y cuál le pasa eso al rey emérito que se dice? ¿Emerito? ¿No? ¿Cuando has dejado este rey? Sí, creo que sí. Que vive 24-7 con migraña de no saber hablar. Joder, estoy muy jodido. Españoles. Venga. Es que el padre... Al final, tío, nos meten injurias a la corona. Ya, a puta cárcel que vamos. Yo te socorro, tío. Oye, oye, si vamos a la cárcel por esto... Una revolución. No, no, no. Los 4.000 seguidores que tenemos, a las calles. Por favor. Y claro, habrá 3 en Perú, 2 en Argentina. Nadie lo va a notar. ¿Son injurias a la corona? No, porque ya no es rey. Ah, pues que se... Es que el padre me ha preguntado si me lo sabías pasar. No es tu culpa. Tu rostro. Hay gotas de pintura en el rostro y cuello de Yuri. Me apresumo a la merlas. ¿Tengo algo en la cara? Sí, hay que decir. Accidentalmente se te cayó, pintura. Perdón. Es toda mi culpa. Te traeré una toalla de inmediato. ¡Corro! Y tomo una toalla pequeña, entonces la humedezco con agua caliente. Que no... Que no cloroformo. Regreso a mi habitación y me arrodillo enfrente de ella.